¡Esas son buenas noticias! ¡Esa es buena noticia! O también la dicen de esta manera. ¡That's great news! Ahora veamos la pronunciación figurada. ¡That's great news! O ¡That's great news! ¡That's! ¡That's great! ¡That's great news! ¡Good job! ¿Once more? ¡That's! ¡That's great! ¡That's great news! Entonces, ¿cómo se dice... ¿Esas son buenas noticias? ¡Yeah! ¡That's great news! ¡Oh, that's great news! ¡Oh, that's great news! ¡Oh, that's great news! ¡Bye! ¡See you next time! ¡Te love!